Música Buenos días, videovidentes. Gracias por estar ahí. Primero que nada quiero agradecer a mi amigo del canal Electro Trastos la intro tan chula que me ha hecho. Aunque ya ha aparecido en los dos videos anteriores, no se lo he podido agradecer porque esos videos ya los tenía editados. Y bueno, se lo agradezco ahora. Muchas gracias niño. Por aquí arriba os enseño un poquito su canal por si os queréis pasar. Yo os lo recomiendo muchísimo. Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al canal. Normalmente el efecto Picture in Picture se suele mostrar así en la mayoría de los casos. Veis un pequeño efecto de desvanecimiento inicial y uno final para hacer aparecer y desaparecer la imagen. Y luego al final del video pues también pondré un enlace para que os acerquéis y lo veáis. Pues nada, vamos al lío. Hoy vamos a hacer tofu marinado. Y para hacerlo necesitaremos una tarrina de tofu firme, salsa de soja, tomillo, jengibre, pimentón y ajo en polvo. Esto es para darle sabor al tofu, que como sabéis el tofu no tiene sabor a nada. Entonces según como lo marinéis pues así sabrá. Podéis hacer con el sabor que más os guste porque el sabor lo coge. Ahora cuando lo dejamos marinando coge sabor. Bueno, como voy a hacer unas brochetas, pues claro, necesitaremos palitos de estos de brochetas también. Y para las brochetas un poco también lo que queráis. Yo las voy a poner seguramente, porque todavía no... hasta que no lo veremos. Pero sí, en principio le voy a poner pimiento, berenjena, boniato, zampiñón y piña en su jugo. Pues nada, vamos a ello. Abrimos el tofu y le retiramos el agua que tiene dentro. Y lo secamos con papel absorbente. Y lo partís en cuadraditos del tamaño que queráis. Yo he hecho, pues no sé, creo que hay 24 cuadraditos, como para 8 o 9 brochetas más o menos. Lo ponemos en un bol y lo marinamos. Le echamos una cucharada de ajo en polvo. Una cucharada de jensibre. Una cucharada de pimentón. Un puñadito de tomillo. Y dos o tres cucharadas de salsa de soja. En cuatro. Que veáis que... Para que se coja bien. Y una vez bien mezcladito, tapamos con papel film y dejamos marinar un mínimo de dos o tres horas. Yo lo voy a dejar más, lo voy a dejar en la nevera y lo voy a dejar esta mañana ahí marinando, para que coja bien de sabor. Y después de toda la noche en la nevera, así está nuestro tofu. Tiene saborcillo, a todo lo que le hemos puesto saborcillo, no lo sé porque todavía no lo he probado, pero olorcito sí. Huele súper bien a todas las especias que le hemos puesto. Y ahora ya solo nos queda preparar los ingredientes que vamos a poner en las brochetas. Al final lo que no voy a poner es la berenjena, porque la necesité ayer para hacer una cena, solo tenía esa y la necesitaba. Así que no se la voy a poner. Le voy a poner unos cuadraditos de pimiento. Champiñones, que para hacer las brochetas le quitamos la parte de abajo. Unos trocitos de boniato, que los he hervido un poquito antes, porque como son más duritos, así para que cuando los haga la plancha se quedarán más buenos. Unas rodajitas de calabacín y unos trocitos de piña. Y en una sartén con unas gotitas de ajeite, vamos planchando todos los ingredientes. El tofu, para que no cojan sabor y el resto de ingredientes, lo haremos al final. Y ya solo nos quedará servir y disfrutar de estas brochetas de tofu marinado, que seguro os han encantado. Y ya solo nos quedará servir. Gracias por ver el video.